En el debate sobre el sistema general de regalías organizado por la Contraloría General de la República, el gobernador de Antioquia, Luz Pérez Gutiérrez, se hizo presente y fue enfático en decir que no está de acuerdo en que los recursos de regalías para ciencia y tecnología se trasladan para conciencias en Bogotá. El gobernador de Antioquia, Luz Pérez Gutiérrez, reiteró un fuerte llamado de inconformidad al gobierno nacional. Califica como una idea desesperada que los recursos de regalías departamentales se giren directamente a conciencias en Bogotá. Estamos en total desacuerdo que se haga esta reforma de ciencia y tecnología donde los recursos de los departamentos los van a traer para conciencias a otra vez a que haya que hacer peregrinaje burocrático, que haya que comprar rodilleras para hacer aquí cursos de rodillología, a ver si nos devuelven algún peso. El Contralor General de la República terció de nuevo en el debate sobre los recursos de regalías para ciencia y tecnología. Ellos plantean también sus temas del fondo de ciencia y tecnología, del papel que va a jugar conciencia, de los recursos que se dirigen ahora al tema del conflicto, del proceso de paz, que es el 7% de regalías, también hacer una vigilancia extrema. A la cabeza de los gobernadores de Colombia, Luis Pérez, insiste en que el proceso de centralización de regalías estaría generando perjuicios y desfinanciación en los departamentos.